Un hombre de 52 años se transformó en el caso número 14 de COVID-19 positivo en la comuna de Ancud. El caso pesquisado a través de la toma de examen respectivo en el hospital de esta comuna podría convertirse en el primer diagnosticado sin trazabilidad, toda vez que inicialmente este no habría tenido contacto con algún paciente positivo, situación que es motivo de investigación para la autoridad sanitaria. Bueno, con respecto al caso de Ancud, este es un hombre de 52 años que comenzó con síntomas y fue atendido en el hospital de Ancud. Él está ahora en levantamiento de trazabilidad del contagio, él no está asociado a un clúster. Este vendría siendo un caso que ahora está en investigación de la vía del contagio, pero sí está confirmado con su PCR. Por lo tanto, ya empezó cuarentena y ahora está en toda la evaluación y vigilancia epidemiológica de determinación de contacto estrecho y de la razón o la trazabilidad exacta de su contagio, si es que lo podemos determinar. La Serimi de Salud, junto a su equipo epidemiológico, trabajarán este martes en la comuna de Ancud. Anticipó Scarlett Mall, quien por lo pronto descartó la recomendación de cuarentena para la comuna, toda vez que hasta aquí ha existido un distanciamiento prudente de los casos diagnosticados. De hecho, uno de los dos pacientes hospitalizados ya fue dado de alta del centro asistencial, al cual había sido derivado en los pasados días. No obstante, continúa siendo monitoreado. No nos olvidemos que para declarar una cuarentena no es solo la variable cantidad de casos o nuevos casos. Hay una serie de otras variables sanitarias que se tienen que evaluar para poder pensar en una medida restrictiva de esas condiciones. Pero sí hay otro tipo de medidas que se pueden revisar. Por lo mismo, queremos hacer la reunión con el municipio, con el agente del Departamento de Salud Municipal de Ancud, un poco para levantar la información con nuestro equipo de epidemiología. Lo más probable es que también haya, vamos a solicitar que esté presente gente del Servicio de Salud de Chiloé, para analizar la estrategia in situ de lo que podemos hacer en Ancud en base a la total de casos. Si bien tiene casos recuperados en Ancud ya, pero sí ha sido un lugar donde hemos visto una mayor incidencia de casos si lo comparamos con el resto de la provincia de Chiloé. Con los 14 casos reportados en Ancud, la provincia de Chiloé tiene a la fecha 12 casos activos, en tanto 8 están en seguimiento luego de haber cumplido con la cuarentena y solo 2 se mantienen hospitalizados.